Música Thanks God, thanks God, now I got the odds Con la globa bajo del boxer desde que eramos menores Soy un pull game, trap style, porque se nos dio Mucha vuelta alta y baja, gracias a Dios que se nos dio Se nos dio, nigga, se nos dio Mucha vuelta alta y baja, gracias a Dios que se nos dio Se nos dio, nigga, se nos dio Mucha vuelta alta y baja, gracias a Dios que se nos dio De barrio calentón, pero el frío te prende Y enero, enero, diciembre No puedo bailarme la mente Que son baterías y churros, ellos mienten En la misa somos referentes Parece que todavía no entienden Parece que todavía no entienden Y no impresionas a nadie diciendo que venden Manígata verde, de mil o menores aprenden Si te equivocas te vas en los pain, me corren como liebre Con lo mismo de siempre, lo que la calle la prende Se nos dio, gracias a Dios simplemente Los que llevan en años, yo lo hice y se mece Son lo mismo, es lo mismo, todo se parece No afronta el dinero si es lo que carece Le doy una barrida, sé que me apetece Quería conmigo, solita se ofrece Mi bloc una para el pequeño S Thanks God, thanks God, now I got the old Con la globa bajo del boxer desde que eramos menores Soy un pull game, trap style, porque se nos dio Mucha vuelta alta y baja, gracias a Dios que se nos dio Se nos dio, niggas se nos dio Mucha vuelta alta y baja, gracias a Dios que se nos dio Se nos dio, niggas se nos dio Mucha vuelta alta y baja, gracias a Dios que se nos dio Gracias a Dios que se nos dio, porque es donde se creció La mitad es que se murió y la otra está en prisión Ahora estoy la Young Boy, never broken again Antes de que Jim King, ya éramos porque Rockstar como Kurt Cobain Fuck the cop, no respeto la ley Ni la boca que no dice verdad Míranos subiendo ahora porque se nos da Sin tener que hablar de ventas, sin tener que hablar de más Varios menores detrás, quieren seguir mi paso Intento aconsejar, pero ellos solo miran actos Lo tienen que aceptar, que para esto no todos son aptos Si a mí que se me da, te aseguro que ya estoy harto Te aseguro que ya estoy harto Soy un puro que santa, porque se nos dio Se nos dio, niga, se nos dio Mucha vuelta al tibaca, gracias a Dios que se nos dio Se nos dio, niga, se nos dio Mucha vuelta al tibaca, gracias a Dios que se nos dio Gracias por ver el video.